¡Buenos días, alumnos! ¿Cómo han estado? ¡Buenos días, profesora María Pía! Gracias, Ana Belén. ¡Qué linda estás hoy día! Igual que Valeria. ¡Qué linda! ¡Ay, señorita María Pía, buenos días! Yo hoy he estudiado mucho, ¿eh? Y yo he comido bastante, señorita. ¡Se nota! Y yo he estado tomando. ¿Qué? Tomando fotos en mi viaje. ¿Qué pasa, chicos? Por favor, no hagan ese tipo de pausas en las oraciones, ¿ah? El día de hoy en la clase de geografía va a venir un ex-alumno. ¿Qué les parece? Profesora, ¿cómo que un ex-alumno? ¿Qué significa? Ex-alumno significa que fue antes-alumno. Recuerden que la proposición ex-antepuesta a nombres, de cargos o cualidades denota que los tuvo. ¡Claro! Como yo, que tengo un montón de ex. Y yo también, pero a ninguno les hablo. Todos ya fueron. ¡Son los losers! ¡Me llamaron, me llamaron! ¿Quién te llamaron a ti? ¡Han dicho loser! ¡No, pavazo! No voy a permitir que sigan agarrando de punto a André todo el tiempo. Sí, profesor. Ellos siempre me agarran de punto. No es justo. Como a veces también me agarran de puntos ofensivos o con punticoma. Que no te dieron el chiste. ¿Se acalló? ¿Se acalló? ¿Se acalló? Como les estaba diciendo, va a venir aquí un ex-alumno que reprobó el curso de geografía y que no se va a poder graduar si es que no lo aprueba. Así que... Señorita, ¿y dónde está ese alumno? Justo está esperando por el ex-alumno. Lo voy a hacer pasar. Ya, ya, ya. Por favor. Déjala, Angie. ¿Cómo estás? Señorita, ¿qué tal? ¿Qué tal todo bien? A los años, Yampolio. A los años, ¿no? ¡Eh, chibolos! ¿Qué tal? Oye, pero ¿cómo has crecido? Me parece ayer cuando te veía así, chiquitita, chiquitita. Qué bestia, ¿no, señorita? Buenos tiempos eran, ¿no? Sí. Todavía no sabía bailar. Bueno, ya le conté a los chicos un poco por qué está aquí, ¿no? Porque usted reprobó el curso de geografía. Eran tiempos difíciles con el tema de geografía, pero ahora sí he estudiado, estoy totalmente actualizado, así que no va a haber ningún problema, señorita. Qué bueno. Y usted sigue siendo el mismo rompecorazones de siempre, ¿no? ¡Dios mío! ¡Entonces, es un asesino! ¿Qué hizo ese donario llevó a la policía? ¿Qué le pasa, André? ¿Por qué vamos a llamar a la policía? ¿Qué tiene? ¡Esto es el mismo, profesora! ¡Esto es rompecorazones! Lo que yo quiero decir es que fue un alumno muy coqueto, ¿ah? Se coqueteaba con las chicas, eso nada más es lo que quería decir. ¡Ah! O sea, es como yo, con un jugadorazo. Oye, aguanta, chivolo sonso, yo no soy ningún jugador, yo soy recontra fiel. Oye, si tú eres fiel, entonces yo soy gordo. Oye, si tú eres gordo, ¿qué habla? ¿Yo soy gordo? Por si acaso, yo estoy en mi peso. Apenas estoy en 50. ¿En 50? ¿Ha visto tu balanza? Se ha quinceado, yo creo, porque en 50 no está. ¿Qué balanza? Yo no tengo balanza. Lo que estoy diciendo es que estoy en 50. 50. Sin cuenta. O sea, ya perdí la cuenta. Basta, basta, basta. Así que vamos a comenzar con la clase. Así que, ¿qué les parece empezar con un repaso? Alumno Jean Paul, vamos a comenzar con usted. Alumno Jean Paul. Alumno Jean Paul. ¡Alumno Jean Paul! Lo estoy llamando hace rato y no me acción. Ay, mire, ¿qué pasa? Nada, nada. Simplemente que estamos en clase y usted está en una conversadera ahí con las dos Fiorelas. No, ¿qué conversadera? Estoy llamando, lo que quiero saber es qué cosa está haciendo. No, señorita, lo que pasa es que tiene que tranquilizarse. Solamente le estoy pidiendo el fondo acá a la flaca... ¿Cómo te llamas? Fiorela. A Fiorela. A Fiorela, le estoy pidiendo. ¿Y para qué se lo está pidiendo? Lo que pasa... Sí, claro, cómo no. Lo que pasa es que Fiorela tan gentilmente me ha dicho que me puede llevar después de clases con la tarea. Ay, qué tío. ¡Uuuh! ¡Siempre Fiorela! Bueno, me encanta, pero nosotros no hemos venido a hacer... no vamos a hacer clase después, sino en este momento. Así que Jean Paul. ¿Quieres que lo vuelva a gritar? No, no, no. Ya estoy guardando. Dice, entonces vamos a comenzar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué está más cerca al Polo Norte? Muy bien. ¿La Luna o la Antártida? Vamos. Al Polo Norte, allá, la Luna. ¿Cómo? La Luna la podemos ver de noche. Ajá. En cambio, en la Antártida no se lee, pero ni de día. ¿Sí o no, chicos? ¡Sí o no, chicos! ¡Sí! 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 Ustedes apoyen a la Luna de Jean Paul, la respuesta es pésima. Ninguno de ustedes ha estudiado. ¿Qué les pasa? Yo sí, señorita. La Luna, obviamente, está a mayor distancia. Sí, sí. Se dice que la distancia media es de 384.400 kilómetros aproximadamente. Muy bien, muy bien. Es que acaso es el único que estudia en este salón. ¿Qué le pasa? No lo puedo creer. Eso no se vale, pues, profesora. Estudiando cualquiera sabe. ¡Vale! ¡Vale! Pero es obvio, Miki. Uno viene aquí a estudiar. Oiga, a usted debería darle vergüenza. Jean Paul, ¿se va a poner las pilas, sí o no? Te voy a pedir. Ya, ya. Sí, señorita, sí. Me voy a poner las pilas, no se preocupe. Vamos, chicos, sí se puede ahí, ¿ah? ¡Vamos, sí! ¡Ese es el que me gusta! ¡Ganadores, estudiosos! ¡Sí! Eso, muy bien. Ya está. Nuevamente con usted. Jean Paul, deja el Black Bear, yo se lo comiso en ese instante. Perdón, señorita, guíame. Está acá ya. Le escucho, le escucho. A ver, escuche, escuche. ¿Cómo se llama la Cuenca o Golfo, que se encuentra en el Océano Índico, que divide Asia de África? ¡Su madre, señorita! No vale, pues esa pregunta está tranca. No, bueno, le voy a dar a ver una pista. Lo menciono mucho en la Biblia y fue el mar que Dios dividió en dos. ¡Ah, ya! Ahora sí, pues. Ese es el mar verde. ¡Claro! ¡La vera, la vera, la vera! ¡Alto, alto, alto, alto! El mar rojo. Lo que pasa es que yo tengo un problema en los ojos. Yo soy daltónico, sí, entonces verde, rojo, pero bueno, ya. ¡Ah, ya! O sea, tú usted me está diciendo a mí que ahora usted es daltónico. Sí, yo soy daltónico, señorita. Ya sé. Porque yo le aseguro a usted que me puede hacer la pregunta que quiera, la más difícil, la que quiera, que yo se la respondo ahorita. ¿De verdad? Bueno, muy bien, pero mire, no le voy a hacer una, le voy a hacer tres. Y las más difíciles. Y usted tiene que comprobarme que he estudiado respondiendo correctamente. Ya, señorita. Si las contesta bien, aprueba la materia. Si no, se quedará aquí en el salón. Ya, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, la pregunta comienza así. ¿En qué galaxia se encuentra nuestro planeta? A ver. Muchachos, atención, ¿eh? A ver. Nuestro planeta se encuentra en la galaxia Vía Láctea. ¡Bravo! ¡Muy bien, muy bien! Es que somos terrícolas. Aunque hay marxianazos como Andrés. Es el platillo volador. ¡Ay, ay! ¿Qué le pasa? Basta de bromas que todavía faltan dos preguntas más para que el alumno Jean Paul pueda probar. ¿En qué departamento se encuentra el volcán Uvinas? ¿El volcán Uvinas? Ah, el volcán Uvinas. Este, el volcán Uvinas se encuentra en el departamento de Moquegua. Correcto. ¡Bien! Jean Paul, Jean Paul, Jean Paul, Jean Paul, Jean Paul, Jean Paul. Bueno, aquí viene la tercera y última pregunta. Ahí está. Si usted contesta correctamente, pues habrá aprobado el curso de geografía. Ahí está. Si no, no podrá graduarse, ¿ah? Sí, usted mismo. Yo le escucho. Muy bien, perfecto. ¿En qué departamento se encuentra la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria? A ver. Pacaya-Samiria. Ojo, esta es la última pregunta. Si contesta correctamente, habrá aprobado el curso. Si no, se quedará en este grado toda la vida. Está bien, señorita. ¿El departamento? ¿Cómo es la pregunta? ¿Nuevamente? Sí, algo de Pacaya, dijo. No, 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 nada de Pacaya, nada de Pacaya. Le dije que dónde se encuentra la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria. ¿En qué departamento? Lo cual me parece increíble que no lo conozca. No, sí, sí me acuerdo. ¿Ah, sí se acuerda? Muy bien. No le he ido bien, digo, no he estudiado bien. Este, ¿y es? Se encuentra en Loreto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Respuesta correcta. Bueno, la verdad que los felicito. Gracias. Efectivamente, puedo creer que se puso un poquito nervioso, ¿no? Un poquito, sí. Muy bien. ¿Algo más que agregar? Nada, señorita. Yo creo que ya estoy contento. Todos nos hemos salvado. ¿Y por qué no? Ahora, a celebrar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!